¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino No te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir No te asusten ¿De qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio te escucho el río No te asusten si me río como un loco No te asusten si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No te asusten si me río como un loco Los encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Little baby en el colchón Yo viznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos Yo te quiero en loco Yo te quiero en lo que sé de alguien que te está buscando Se da ahí en sus manos Es perfecto Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol No te asusten si me río como un loco De lo que quede de mí Te llevo un poco Y no te asusten si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Y no se encandila con lo que está por venir ¡Ah! 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 ¡Ah!